muy buenas chicos y chicas estamos aquí otro día más en otro vídeo de mi fútbol yo soy mini geyser gas y chicos lo de hoy me está pareciendo demasiado fuerte creo que hay alguien que no quiere que grabe vídeo directamente hoy para el canal porque todo lo que me está ocurriendo es chungo vale aunque veáis allá de y pria como siempre contentísimo es bastante su realista lo que me está ocurriendo vale lo que voy a hacer chavales es como tercer intento vale voy a volver a gastarme 300 gemas en esto y diréis mini geyser si es que no vale la pena y yo creo que tampoco vale la pena la verdad es que nefasto dios pero nefasto nefasto es que no sé qué hacer para traeros porque bueno esto tampoco me llama mucho la atención así que no sé qué hacer no se mueva bajo un par de partidos así de normal vale por salir os enseño un poquito lo que es la equipación de karate y os voy a contar literalmente lo que me ha ocurrido desde que estoy intentando grabar el vídeo vale lo primero es una ley en y en la ley en bueno pues que teníamos en la ley en teníamos pues una mejora de 16 cartitas de azul light que bueno como sabéis azul ahí es de los titulares en el equipo y con esa mejora pues podía mejorarlo vale tendríamos a azul ahí subido bueno pues me jugó el primer partido en el primer partido pues tengo que decir que empezado bueno sabéis que a veces me pongo a hablar con vosotros aquí y después no me acuerdo de que estoy jugando un partido y en este caso pues bueno de buenas a primera la máquina al minuto 40 así ya se había puesto un a un 0 2 vale a su favor pero bueno no pasa nada nos ponemos un poquito más en serio tal y recuperamos el partido vale pues me pongo a jugar espaldamos el partido 22 método 332 y sabéis el típico es que coger el balón en el último minuto y si no cortan la jugada sabes que aunque lleguen al minuto 200 va a seguir va a seguir la jugada bueno vale pues ha llegado al minuto no me acuerdo el minuto sinceramente pero bueno la cosa es que ha seguido a su favor y me empata el partido 33 vale hasta que no pasa nada vamos a jugar gol de oro bueno pues en el gol de oro el típico tiro que para el portero se queda medio muerta por el área lo coge un defensa tuyo con un delantero suyo no sabéis qué ha pasado ahí pues bueno la cosa es se ha llevado al valor me ha metido gol y bueno el primer primer torneo tira la basura vale hasta ahí bueno a mí que se las tenía mala suerte eres muy malo lo que vosotros queráis en este aspecto vale y pues siguiente partido para qué hacemos veo pues que la champions bueno lo que me había tocado la leyendo me moraba mucho vale en un sobrecito de oro y poca cosa más digo por mejor una champions me pongo a jugar la champions y esto no puede ser pero una cosa y porque el portero esta vez no lo coge me ha hecho un caño tío que ha hecho un caño que no puede ser es que no quieren que grabe vídeo te lo digo en serio no quieren que grabe vídeo bueno la cosa de chavales me pongo a jugar la champions vale la champions de 150 gemas no la champions normal que la champions normal no me gustaba y bueno pues me he metido en cerrar el torneo no como si me rendiera y pues me he jugado pues él la revancha no por 150 gemas que verdaderamente tenía pues 39 cartas de del año que sabéis que es un jugador bastante potente en el juego 12 o 15 de park y creo que luego eran 25 cartitas de da silva o más o menos vale bueno la cosa está en que me pongo a jugar el partido y bueno empezamos de de lujo no cero ganando de buenas a primera me veo con un 11 pero ahora tampoco temía mucho porque acabamos de perder una ley en el gol de oro cojo me sigo jugando el partido 21 22 llegamos a gol de oro y en la típica jugada que tú te la juegas con un defensa tienes la oportunidad de jugártela con un defensa le pego la patada no le doy me mete el gol de oro pues otro torneo tirado a la basura en el primer partido en este caso por 150 gemas este dolía ya un poquito más que el de las monedas pero bueno empiezo otra vez a grabar un vídeo digo bueno voy a jugar la revancha de la ley en sal menos bueno pues que sepáis que le voy a jugar a la revancha se me ha quedado petado el internet he tirado porque sabéis que bueno yo grabo desde el ordenador vale aunque juegue desde el móvil pero lo grabó en el ordenador se me ha quedado petado lo del wifi como ya sabéis a veces y al quedarse petado lo del wifi pues he intentado quitar para poder poder grabar otra vez puedo desconectarlo y jugar con la conexión normal pero al conectar otra vez el wifi me ha dado error me ha puesto que me había desconectado del partido me la ha dado como derrota y he perdido pues nada otras 300 gemitas así que he tirado 450 gemas por el retrete una por culpa mía y otra por bueno por culpa de lo que es el wifi pero bueno chavales la cosa está así ahora empezamos el partido vamos ganando me meto un gol en propia aunque el rival empieza y la verdad chicos que esto es una locura pero bueno al menos nos hemos puesto 52 creo que ya al minuto 88 no vamos a tener que sufrir mucho y la verdad tíos pues yo que sé al final se ha terminado pasando tantas cosillas en un momento que he dicho bueno voy a subir aunque sea un vídeo vemos que podemos jugar jugamos aunque sea unos partidos normales nos pegamos unas risas y ya está no también quiero hablar chicos ahora que ha terminado este partido vamos a jugar otro vale porque este me ha sabido a poco en este caso el tío se ha copiado de por como hay visto de de mi cono y bueno tengo que deciros chavales que no sabría que deciros mira vamos a hacer así un un poquito más interesante vale vamos a jugar con las dos equipaciones vamos a jugar dos partidos pero cada una con una equipación vale si tenemos equipación de bonsai por si no lo habéis visto está bastante chula también te conviertes en árbol y la equipación de karate que son las dos equipaciones del torneo y ahora mientras vamos a ir hablando un poquito del tema del vídeo de ayer que quiero que quede una cosa clara vale y de lo que pienso que ha ocurrido en este pase de la verdad este mes que para mi gusto ha estado bastante flojito yo entiendo que el anterior vale al tener tantas equipaciones hacía falta mucho más tiempo no los 30 días que nos dieron porque nos simplemente nos nos quitaron pues eso unos 60 días de lo que ponía en el pase pero bueno quitando eso creo que es un poquito flojo también tengo que entender que bueno son los dan 30 días para jugar 30 días teníamos que conseguir cinco partes de cada equipación o sea son 55 10 en este caso y tenemos 10 días para jugarla y bueno pues hay gente que no juega lo mejor todos los días o que no es posible ganar el torneo todos los días y que bueno que te den pues un poquito de margen está bien vale hasta ahí todo entendido pero ya os digo en temas de equipo en temas de equipación y bueno pues jugadores nuevos en el evento y tal la verdad es que se han quedado bastante cojitos vaya chicharro que ha metido azul ahí ahí toda virueta y particular y bueno ese es mi punto de vista en ese aspecto vale tengo que hablar también del vídeo de ayer que chicos quiero que quede una cosa clara vale porque es un vídeo que ahora puede funcionar vale pero pensar que llegará un momento que sólo parche en y bueno yo estaré cada equis tiempo probando lo vale para en cuanto deje funcionar traerlo vale porque no lo mismo todos los que visteis ayer el vídeo y lo probasteis que os funcionaría que esa persona que llega dentro de un mes lo veis de mini geyser esto no funciona vale sabéis que estos vídeos son así a mí me mola traer dos cosillas de éstas en plan interesantes pero también tenéis que entender por poner que hoy funciona igual dentro de un mes no porque lo han parcheado vale eso que quede claro también y nada eso era un punto que me tenía así un poco con la mosca detrás de la oreja por bueno ya te digo sabéis que soy nuevo en esto y he visto muchos vídeos y tal y he visto que la gente se le tiran encima por este tipo de cosas que quede claro desde el principio vale que más cositas tengo una cosita no sé si lo comenta al principio del vídeo el cual pues tengo algo bastante interesante que bueno estoy intentando contactar con el suscriptor que me lo dijo en cuanto me conteste si me deja subirlo lo traeré porque es algo que a muchos va a flipar y bueno pues ahí estoy hablando con él a ver si hay bueno hablando estoy intentando contactar con él vale pero bueno yo creo que me contestará y en cuanto me conteste pues si puedo os lo traeré de acuerdo también tengo más cositas que deciros en este caso tengo un tiro que me ha estado comentando nuestra compi aní vale tanto en el grupo de facebook como creo que ahora sí que está suscrita al canal o al menos me habló desde una cuenta que bueno no se llama ni pero bueno tengo cuenta en la que me he enseñado bueno bueno subió en el grupo de facebook un par de tiros vale como los que te hacen los ultra bots al primer palo vale me pidió que lo intentará en campos pequeños vale que los practicará pero sabéis que los campos pequeños chicos los que tenéis mucha media de juego de futbolistas hay un pequeño problema que guapo estaba ese tiro ahí para niño hay un pequeño problema y es que si juegas en el town vale o te pones a jugar un torneo una champions e es mucho más fácil meter los goles vale esto sería interesante conseguirlo en campos grandes ya que son donde mayormente intentamos jugar la gente con los partidos simplemente pues para que nos cuente para clasificación más que nada porque no lo mismo ganar 80.000 euros en cinco minutos que ganar 50 vale que para practicar y eso está bastante interesante ya te digo pueden salir golazos espectaculares de hecho sabéis que hay en el canal pues de los vídeos del principio un vídeo jugando una challenger cup con los ojos cerrados e incluso ganándola vale o era un partido no sé si una challenger un partido y la cosa es que lo ganamos o sea que la cosa está bastante interesante y el gol sería como el que me acaban de meter vale como estáis viendo coge y al primer palo te pega el golazo vale pues ella sube los vídeos y lo sube igual de hecho yo he probado fuera de aquí desde el juego a ver si conseguimos meter el gol y tengo que decir que no no lo he metido igual que por ejemplo el de visa el que te venías por la banda y chutaba desde el lateral es sí que lo conseguimos que era en plan no sé si me va a dejar chutar pero era en plan así y lo metías el de ani no lo conseguido vale así que seguiré practicando a ni y cuando lo consiga pues te lo traeré por el canal vale para que es un ojo de todas formas ella sube bastantes cositas al grupo de facebook y muchas de ellas son interesantes así que si no estáis en el grupo os animo a que os unáis como siempre os digo y os vuelvo a hacer otra invitación al grupo de disco vale allí gente pues vamos a empezar a subir vídeos interesantes vale ya hablado con algún chaval o algún compi vale porque no verdaderamente no será que tiene entonces algún compi del grupo de telegram en el cual pues me han dicho que sí que se unen y vamos a ver si sacamos cosas interesantes tanto de un juego como del otro también tengo que dejar claro una posilla una duda que me ha dicho un suscriptor que me habla del tema del sorteo que yo hable en para hacer cuando llegáramos a los mil suscriptores la verdad es que cada vez estamos más cerquita 970 éramos hace un ratito así que cada vez estamos más cerca de llegar a esa meta y verdaderamente sé que hay gente que a lo mejor está más por infiniti que a lo mejor que por mini fútbol y viceversa hay que mucho más gente por mini fútbol que por infiniti vale la cosa está en que el premio será acorde a lo que a ti te guste lo que no voy a hacer es si tú no juegas a infiniti en sortear un premio en cual tú no vayas a salir beneficiados se trata de hacer un sorteo y que al menos los que ganéis pues podáis disfrutarlo vale así que hasta que no estemos mucho más cerca de llegar a los mil suscriptores no voy a hablar nada del tema porque igual ahora nunca llegamos vale nos quedamos aquí para pero eso no creo que pase chavales soy demasiado buenos y muchísima gente está diciéndome los comentarios que bueno eso está pasando a grupos de amigos para que se suscriban y eso así que la verdad que tengo una comunidad bestial y eso es lo que espero que nunca cambio vale que la comunidad siga siendo así positiva que es lo que me gusta todos los días ya te digo yo me levanto me pongan los comentarios a veces no los contesto pero termino contestando los porque es que es algo que me gusta entonces al final termino haciéndolo así que chicos como digo siempre muchísimas gracias por el apoyo también tengo que decir que hay muchos vídeos pendientes en plan equipaciones no recuerdo el nombre de la equipación que me pusisteis hace poco creo que fue en el vídeo de ayer o el de antes de ayer en el cual me pedí había hecho una equipación y como yo os dije poneros en contacto por conmigo en una red social para ayudarme a montar ese equipo porque yo no tengo ni idea de esos equipos vale en este caso conozco el equipo pero no ni cómo poner una equipación y como tal entonces es una mano que me podéis echar y bueno que os lo agradecería y nada chavales que esto se ha vuelto a petar como ya sabéis está bastante guapo ahí tenemos a hogar donde donde estudiaba harry potter por si no lo sabíais y nada y estaba con su varita mágica de francia y nada chavales que muchísimas gracias por el apoyo por estar siempre viendo los vídeos por por suscribirte si no estás suscrito que es muy importante esto para llegar a los 1000 y nada chicos que paséis una buena semana y que nos vemos en el próximo vídeo adiós familia y